¡Viva, arriba! ¡Bien! ¡Campionista! A ver, por favor. Hoy son los miuras. Suele ser, suele ser un encierro fácil. Lo que pasa es que, claro, los miuras de normal corrían el último día. Y siempre, pocas veces, coincidía con fin de semana. Voy a ver cómo se comportan. Esta zona de aquí, en realidad, no es muy, muy conflictiva. Sí es más conflictiva la zona de Callejón, ya que se estrecha muchísimo. Y la zona de la estafeta, donde los corredores ya vienen muy petados de la última zona. Y los toros también vienen dándole fuerte. Con un cristal, imagino que ha sido. He corrido, ¿sabes? Me ha caído, se me ha abierto la herida, tío. ¡Están gaseados! ¡Vamos, estoy aquí! ¡Gaseado! ¡Hostia, me ha sobrado! ¡Hostia mierda! ¡Sigo un cristal, loco! ¡Joder! ¡Abreme esto, abreme esto! ¡Tío, que han sacado! ¡Gorda con un cristal! ¡Atravesó la deportiva! ¡Uno de yace! Ya nos han avisado que ha habido una jornada aquí en el Callejón y ha habido dos luxaciones de hombro y hubo una posible fractura de tobillo. ¡Vamos, médicos! ¡Sincio, sincio! ¡Vamos! ¡Vamos, espera, espera! ¡Ves! ¡Vamos, mira! ¡Ah, venga! ¡Mira, a ver! ¿Tú tienes que ir para mesa? ¡Ves! ¡Entonces, relájate, ves! ¡No pasa nada! ¿Vale? ¡Venga! Se encargan ya ellos, ¿no? ¡Juanjo! Un corte del antebrazo. Base 0 es 122. Pues nada, aquí hay mucha gente y te caes. Hay que tener más precaución a la gente que a los animales. ¡Sitio, sitio aquí, sitio aquí! ¡Ven! Suele ser mi habitual de vez en cuando, según como vaya la gente, que despide la vaquilla y les dé bastantes vueltas. Todos se suelen quedar inconscientes y tal. En vaquillas normalmente hay una luxación de hombro, una rotura de tobillo por una mala caída.